Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Les saluda la Miss Ruth. Espero que el día de hoy ya están todos atentos ahí para empezar con esta sesión de aprendizaje que va a estar muy interesante para ustedes. Hoy estamos martes 4 de mayo del 2021, chicos. Estamos iniciando un nuevo mes. Ya chicos, entonces espero que todos ustedes pues seguimos aprendiendo y apoyando la mamita también a sus hijos. Empecemos con una linda canción, chicos. Me ayudan muy bien. A ver. ¿Cómo están? Es muy imposible que tu cara me lo cuente y yo sabré que es lo que pasa por tu mente. Es muy imposible que tu cara me lo cuente y yo sabré que es lo que pasa por tu mente. Los sentimientos y emociones son los que inundan siempre nuestros corazones. No te preocupes que en algún momento brotan. Así sabremos cómo eres de verdad. Chicos, a ver, les voy a preguntar a ustedes. La canción estaba muy interesante, ¿no, chicos? ¿Ya se dieron cuenta de qué estaba diciendo la canción? ¿Qué hacemos cuando estamos contentos? A ver, cuéntenme, chicos, ustedes. ¿Qué hacen? Se sienten felices con la cara de alegría. Muy bien. Y cuando estás enojado, ¿cómo demuestras tú? ¿Ah? ¿Cómo demuestras? Ustedes, chicos, ¿saben? Ya, muy bien. Quizás demuestran molestos, ¿no? Y cuando tienen miedo, igual, van temblando de miedo, ¿no? ¿Cierto, chicos? Ahora yo les digo a ustedes, todas estas emociones que sentimos, ¿ustedes piensan que podemos nosotros registrarlo, anotarlo, tal vez en un papelito, en algo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se podrá hacer? ¿Cómo tú te sientes? ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Qué pueden hacer ustedes? A ver. Ah, están pensando, ¿no? ¿Cómo lo que ustedes sienten, sus emociones, lo pueden plasmar? ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden dibujar, ¿no? En cambio, yo, como yo puedo escribir ahí, ustedes lo hacen mediante sus dibujos. Entonces, el propósito de hoy, vamos a leer, dice que los niños y niñas es que utilicen diversos materiales para elaborar su diario de las emociones donde puedan dibujarlos. ¡Ah! Chicos, ¿ya ven? Sí se puede, entonces, plasmar eso. ¿En dónde? En el diario de las emociones que podemos hacer. Está interesante, ¿no es cierto, chicos? Entonces, yo acá les voy a enseñar. A ver, ¿qué tengo acá, chicos? Bien, este es mi diario, ¿no? Mi diario donde yo voy yo anotando todos mis apuntes. Voy escribiendo porque yo sé escribir. Entonces, apunto todo lo que yo estoy viendo de mis emociones, ¿no? A ver cómo me siento, cómo me va el día hoy, qué es lo que me faltó, quizás, ¿no? Entonces, este es mi diario, chicos, que yo utilizo. Y entonces, igual que este diario, nosotros vamos a elaborar. ¿Ustedes quieren hacer su diario, chicos? ¿Sí? Bien, entonces, para elaborar nuestro diario, acá, ¿qué decimos que hacemos? Para escribir. Bueno, chicos, entonces, podemos hacer un diario. ¿Qué les parece? Claro, con ayuda de ustedes, ya, pero les voy a contar que vamos a utilizar materiales reciclados, ya, chicos. Lo que tenemos en la casa. No es necesario comprar. Entonces, yo he traído algunos materiales para que les enseñe. Acá, por ejemplo, de cartón, cartoncito necesitamos, papel, 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 no, papel, acá tengo tijera. Y voy a usar fideo, fideo voy a usar yo, ya, pintura, pegamento, pincel, en caso que necesitamos, esponjita. Y también acá, la cáscara de huevo, ya, con la cáscara de huevo, ya, con la cáscara de huevo y también una pita. Entonces, todos estos materiales vamos a utilizar. Empezamos, yo me lo pasé en nuestro diario, empezaremos desde la carápula, ¿no, chicos? Entonces, yo acá tengo, para recortar, voy a recortar yo la, el cartón. Ya, chicos, entonces estoy cortando acá los cartones, lo cual me han salido todos. Y estos cartoncitos van a ser las, las, las pastas, ya, las pastitas, ya, las pastitas del esto. Pero, para que esté más bonito, vamos a, vamos a forrar con el, con este, con el papelito, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a forrar para que esté mejor. Primero forramos. Ya, yo, yo voy a usar. Ya, voy forrando, chicos, el cartoncito, lo pongo, voy a colocar pegamento, ya, para que esté bien bonito, miren. ¿Qué estamos haciendo, chicos? Nuestro diario de emociones. Ya, muy bien, chicos, lo que estoy haciendo, estoy forrando las, las tapitas que van a hacer su, su pastita. Y ustedes, pues, saben que en esto de acá van a, van a dibujar ustedes sus emociones, ¿no? Quizás de repente un día la mamá les trae una sorpresa y se sienten felices. Entonces, van a dibujar su sentimiento de felicidad. O quizás un día se sienten tristes ustedes. Quizás por lo que no puedan salir de la casita, están ahí encerrados. Entonces, también pueden ustedes ahí colocar su, sus dibujos de acuerdo a esa emoción. O quizás también ustedes un día se molestaron por algo que no les dieron o no compartieron con los hermanos algún juguete. El hermano mayor les hace renegar a ustedes. Quizás por eso también se molestan, ¿no? Entonces, también escriben acá en su diario. Bien, chicos, ya tengo forrado mis dos carátulas. Esas son las pastitas. Y para eso, para decorarlo, vamos a utilizar, ¿qué les parece primero? Vamos a pegar los fideitos, ¿ya? Ya, chicos, a ver, ¿cómo lo hacemos? Al contorno de acá lo vamos a pegar los fideitos. Ya, muy bien. Ya, voy a decorar los fideitos al contorno. Pero ustedes ven, estoy utilizando la pistola, ¿no? Silicona líquida con la pistola. ¿Para qué lo estoy usando? Para pegar más rápido, que estamos aquí explicando, es a ustedes. Pero, si ustedes utilizan, es con la ayuda de la mamita. Porque ustedes saben que esto es un poco peligroso, porque se pueden quemar. Y, como ustedes lo hacen también, utilizan otro pegamento. La silicona, por ejemplo, líquida. O también la gomita que acá tengo, que puedo pegar. Y, o goma, y lo puedo acá colocar, ¿no es cierto, chicos? Voy pegando los fideitos al contorno de todo, para que quede muy bonito mi diario. Pero, yo estoy utilizando solamente el fideo y cáscara de huevo. Pero, hay otros materiales también que ustedes pueden hacer. Quizás quieran pegar hojas secas también. Ustedes, si el que tiene plantitas, pueden pegar hojas secas. Pueden utilizar, este, también sus semillas, ¿no? Las semillitas que tienen en la casa. Quizás lentejitas. Pueden utilizar frejolitos, maíz. Ya, ya, chicos, he colocado, ustedes ven, los fideitos al contorno. Pero, también voy a utilizar huevo, huevo, la cáscara de huevo. Yo me lo voy haciendo. Y voy a colocar también por acá. Chicos, para que, para que esté, este, bien bonito, con la cáscara de huevo. Voy colocando, acá. Ah, ¿ustedes ven cómo estoy haciendo? Sí, muy interesante. También esto se pega con pegamento. Que ustedes lo pueden hacer más creativo, más bonito. Pero, estamos usando de, lo que tenemos en la casita. También pueden usar arena. También pueden usar ustedes. Coger arena. Y lo pueden pegar con arena. Con cositas que pueden, toda cosa. Estamos haciendo la decoración. Ya, chicos. Ustedes ven acá. Muy bien. Entonces, para que quede más bonito. Yo puedo utilizar el pincel, o sea, una esponjita. Y voy, voy pintando. Miren, chicos. Voy pintando yo acá, las cascaditas de huevo. Lo voy pintando del color que uno quiere. Así. Y queda bonito. Muy bien. Cuando termino de pintar ya todo esto. Yo, ¿qué voy a hacer? Voy, este, a, acá puedo hacer un dibujito. Ya, yo me dibujo acá. Y lo voy a colocar mi dibujo. Y, con ayuda de mamita, voy a escribir mi diario, ¿no? Ya, chicos. Miren, cómo quedó la pastita de mi, de mi diario. Muy bien. Ahora, ¿qué falta? Las hojitas que yo voy a colocar. Entonces, esta pasta, una va debajo y otra acá. ¿No es cierto, chicos? Muy bien. Entonces, para esto, yo le tengo que hacer su huequito. Ya. A ver, su huequito lo voy a hacer. Ya, bueno, chicos. Miren, entonces, ¿qué hice? He puesto acá una pitita. Que ustedes tengan ahí sus hojitas. Las hojitas que ustedes van a utilizar. Y con el perforador hace el huequito. Y luego vamos a colocar acá la pasta. Ya, chicos. A ver, empujamos con un lapicerito. Acá jalamos uno. Y el otro lo vamos a volver a poner por este huequito que lo hice. Y vamos a colocar. Chicos, a ver. Ahora sí. Lo amarro con su pitita. Doy una amarradita así, miren, chicos. Lo agarro acá. Y va ajustadito. Y va a quedar. Miren, chicos. ¿Cómo me salió? Acá he dibujado. Yo me he dibujado. He puesto el diario de mis emociones. He decorado con lo que yo tengo en la casita. Y acá tengo las hojitas, ¿no? Yo voy abriendo y las hojitas me sirven para que yo vaya escribiendo acá mi diario. Y ustedes también van a hacer así su diario. Pero van a dibujar de acuerdo a sus emociones. Cómo se va sintiendo cada día. Chicos, interesante, ¿no? Qué linda. Miren cómo me ha salido. Solamente con material que yo tengo en la casita. Ahora, ¿cómo se sintieron ustedes a crear su diario? Me imagino felices. ¿Y todos los días debemos escribir? Sí. Claro, porque diariamente tenemos las emociones que va cambiando, ¿no es cierto, chicos? Muy bien. Y lo que sucede, también lo que sucede, también podemos hacer. Muy bien, chicos. No se olviden que ustedes van a hacerlo con sus dibujos, ¿ya, chicos? Porque acá dice, hemos utilizado, ¿qué? Diversos materiales para elaborar, ¿verdad, no es cierto? Y su diario de las emociones donde puedan dibujarlas. Entonces, ustedes van a dibujar acá según cómo se han sentido. Muy bien, chicos. Ha sido una clase muy interesante para que ustedes también realicen en su casita. Y creativamente, ¿no, chicos? Bueno, me despido. Hasta la próxima clase. Chao, chicos. Chao, chicos.